Según el informe de siniestralidad de Hiscox del segundo trimestre de este año, una compañía tiene hoy ocho veces más de posibilidades de sufrir un accidente cibernético que un robo. Y es que en este 2020, con la actual situación de crisis sanitaria y el crecimiento del teletrabajo, el mundo se ha lanzado definitivamente a su transformación digital. Una realidad que condiciona al tejido empresarial y a los riesgos a los que las compañías de cualquier tamaño se enfrentan cada día. En materia de riesgo cibernético, todavía queda mucho por hacer, ya que una gran parte de las compañías españolas, especialmente las pymes, no terminan de dar el paso y transferir sus riesgos ciber a una póliza aseguradora. En todo caso, el sector asegurador especializado está preparado para cubrir este riesgo y durante este año el crecimiento de la venta de seguros de este tipo ha experimentado un incremento exponencial, una progresión que se alargará durante los próximos años. El informe de ciberpreparación de Hiscox 2020 afirma que en los últimos 12 meses ha crecido un 50% el número de compañías españolas que disponen de una cobertura para riesgos cibernéticos. En caso de que se produzca un incidente de este tipo, pueden estar en juego cosas tan importantes para una empresa como su facturación y reputación, y en el peor de los casos, la propia viabilidad del negocio. Para muestra un botón, el 60% de las pymes que sufren un ciberataque desaparece seis meses después.